Soy un ginecólogo obstetra, soy el único que no cree en la pareja, que no cree en los compromisos. Tengo un único gran amor, que es Nancy, y que me fui y la dejé de ver hace 20 años. Y vuelvo ahora. Y un personaje que llega, digamos, a romper ciertas cosas, ¿no? ¿Cuánto hacía que no veías a tus compañeros, a tus amigos? 20 años, desde que me fui la dejé a Nancy. Hacía 20 años que no volvía y volví. Y me encuentro con todos que están, bueno, en esta locura que viste en el tráiler. Y yo no entiendo nada, porque realmente, muchos que nos conozco, muchos que les cambió mucho la vida. Juan, que es mi amigo de toda la vida, Juan Gil, con nueva vida totalmente alocada. No, estoy totalmente descolocado.